TUCUMANA Va a cantar una samba, bien tucumana, bien tucumana, tómate un traguito y vino, pítate un chala, pítate un chala. La samba de mi pago tiene un secreto, tiene un secreto, que el canto sale pa' fuera, pero se queda dentro del pecho. Que el canto sale pa' fuera, pero se queda dentro del pecho. Achala y mi tucumana, la boca como tranque, bracitos de palo santo, canillas chuecas, canillas chuecas. Velay mi tucumanita, si es pura broma, no se ofrienda. Verdes cañaverales, cielos azules, cielos azules, pucha que es lindo mi pago, la bomba y lules, la bomba y lules. Pa' brindarle a mi negra, tengo un palacio, tengo un palacio, con un catrecito y tiento, cobija y trapo, cobija y trapo. Achala y mi tucumana, la boca como tranque, bracitos de palo santo, canillas chuecas, canillas chuecas. Velay mi tucumanita, si es pura broma, no se ofrienda.